Vamos a hablar entonces ahora de las medidas cautelares. Bueno, en nuestro sistema se contemplan medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. Imagino que debe ser muy similar a lo que dice usted. Las medidas cautelares personales generalmente se debaten en la audiencia. Por ejemplo, la visión preventiva, la firma, el arresto domiciliario de los tumos, el arresto domiciliario total, se debaten generalmente y muy a menudo en la audiencia de control de la detención que es la audiencia que hayamos conversado precisamente. ¿Cuándo se determina la prisión preventiva? ¿En qué casos? Generalmente se determina, bueno, nuestro legislador ya admitió una reforma que ocurrió en el año 2008 o 2009, pero estableció claramente cuáles son los parámetros que tiene en cuenta el juez para efectos de determinar una prisión preventiva. Básicamente está dado por la gravedad de la pena, que la pena evidentemente implique un cumplimiento efectivo de sanción, que el imputado no pudiera ser merecedor de ningún beneficio. El hecho de tener condenas exteriores, de tener procesos pendientes, de mantener medidas cautelares que estén cumpliendo, de tener algún beneficio alternativo que uno esté cumpliendo, de ser valiosos partícipes en el hecho. Tal vez es una especie de catálogo. Básicamente lo que se pretendió con eso es que el juez vaya rigiando estos parámetros. El de 7. Ahora, generalmente se estima que la prisión preventiva solamente podría ser decretada porque existe un peligro de fuga o porque también se ha establecido que existe un peligro de reiteración. y se ha agregado este factor extra que es el peligro para la seguridad de la sociedad, que está contribuido por todos estos pequeños elementos que yo les digo mencionando. Entonces, ¿tú ven que dése uno a uno o cualquiera uno? Basta con que se dé uno, esa yo creo que es la expresión que yo dije. Y además, en algunos casos se puede decretar por peligro para el principio de la investigación, con la inteligencia pendiente, con el imputado mal colaborado, y también para efectos de seguridad de la teleofendida, que ocurre mucho en los casos de violencia y de la familia. Es muy común para esa manera. Pero lo que nosotros debemos entrar, y lo que obviamente hacemos los jueces de garantías, es la proporcionalidad de las medidas también. Porque si yo veo que se trata de un imputado que nunca ha cometido delitos con anterioridad, que tiene un cierto arraigo familiar y social, podrá ser trabajador, podrá ser estudiante, y esto parece como un hecho aislado. Existen en el ordenamiento jurídico otras medidas que podrían garantizar su comparecencia a los actos de procedimiento. No resulta indispensable para mantenerlo sujeto al juicio o al procedimiento, que él esté privado de libertad. Porque además, probablemente el resultado de ese juicio no va a ser una obligación de libertad. Pero siempre y cuando esa tenga una sanción que no rebase un niño. Claro, por ejemplo, si estamos frente a un homicidio calificado, va a ser muy difícil que podamos dejar a alguien legal y que mantenga su libertad. Un homicidio, violación, por supuesto. Es muy complicado. Si se da los presupuestos materiales, si el fiscal me dice, tengo dale y dale antecedente, para establecer el hecho en este estadio y también la participación, y si estos antecedentes a mí me cuadran, es muy difícil que el imputado diga libertad. Esa es la medida cautelar personal. Claro. Y las cautelar reales que generalmente son aquellas que establece el código de procedimiento civil. Aspectos materiales. Exactamente. Por ejemplo, en la condición de celebrar acto y contrato, la asignación de un interventor, la retención de bienes, todas esas medidas cautelar reales, la resuelve el tribunal generalmente de plano. que hacen la bendición por escrito, y el tribunal también la resuelve, yo la resuelve mi privado, tranquilamente y hago la resolución. Muy bien. Y aquí el legislador ha sido estricto, porque exige que se cumplan los requisitos que establece para el procedimiento civil, que son bastante claros y precisos. se debe rendir una fianza, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo. Cumplir con todos esos requerimientos del aspecto civil. ¿Qué otros aspectos? ¿Las cautelar reales? ¿Las cautelar reales? ¿Las cautelar reales? ¿Las cautelar reales? Bueno, en general, y también por una interpretación sistemática que se hace desde el Código Procesal Penal, para que proceda a una cautelar real, tiene que por lo menos haber una formalización previa. Tiene que existir por lo menos una comunicación de cargo hacia el tribunal. Eso es establecido por la jurisprudencia como requisito fundamental para la procedencia de la cautelar real. Luego veremos si se cumple todo en cada uno de nuestros supuestos y si esa medida cautelar posteriormente debe ser o no renovada. Porque es por un tiempo. Es por un tiempo, claro. Se entiende que una vez que se prepara el juicio, la cautelar cesa. Porque este que da con el Código Procesal, hay que ver después si esa cautelar puede ser o no renovada. Esa medida cautelar real es antes de llegar al juicio. Exactamente. Es básicamente para garantizar las resultas del juicio. Y justamente, por esa razón, se exige también una fianza previa, en este caso al ofendido, que es el demandante civil, o futuro demandante civil. Tiene que rendir una fianza por los eventuales perjuicios que su medida cautelar le pudiera ocasionar al imputado caso de ser exuelto. Así es. Entonces eso, básicamente en eso consiste en la función después de garantía respecto a cesa cautelar. Pero es muy poco lo que nosotros vemos en cesa cautelar reales. Es muy escasa la que se pide. Es muy escasa la que se diga también. Sobre todo serán cuestiones patrimoniales por lo que tengo entendido. Exactamente. Cuestiones en donde la víctima ofendida está percibiendo un interés. Exactamente. Y es cuestión de que el juez de garantía tenga que ver por esa situación, una vez planteado. Claro, y además que también el legislador ha restringido bastante la demanda civil dentro del procedimiento penal, justamente por las razones de celeridad que se le quiere dar al procedimiento. Muy bien. Con el procedimiento rápido, una demanda civil lo dirá. Entonces, lo lógico sería que ocurriera la sede correspondiente y la sede civil, una vez que ya se ha dictado sentencia. Y en cuanto a las personales, regresando a las personales, nada más lo que es la... Bueno, básicamente es la proporcionalidad de la medida, y ver si se cumplen los parámetros exigidos por ley. Evidentemente siendo muy estricto en cuanto al control de los presupuestos materiales. Tanto su presencia de derechos como de la participación. En la cuestión, en la medida de esto, pero personal, nada más es determinar si hay una opusión preventiva. Es lo único. No, hay varias patrones más, pero el debate siempre se centra en la opusión preventiva. Hay otras más. Hay muchas más. Tenemos, por ejemplo, el arresto domiciliario, ya sea nocturno o total, un diputado, ya una de menor intensidad en la firma, que puede ser ante carabineros de Chile o ante la Ipa Fiscalía. ¿En qué tiempo? Generalmente en las firmas mensuales. Generalmente en las firmas mensuales. En delitos que son de mayor gravedad, se pide una conterer de mayor intensidad que sea una firma semanal. Podría ser una firma diaria también, dependiendo de... Podría incluso estar viendo firmas diarias. Exactamente. Pero el diputado que estuvo al borde de la prisión preventiva, el Ministerio Público, si el tribunal le rechaza la prisión preventiva, va a pedir una conterer que sea más o menos proporcional a la intensidad de la prisión preventiva, ya sea el arresto domiciliario o una firma diaria o una firma semanal. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, se les sujeta a la vigilancia de una institución. Adolescente infractor, que en este caso es el Senado. Entonces viene inscribido en un delegado, y el delegado le dice, tú te presentas cada cierto tiempo, me acredita que estás estudiando, que estás trabajando. Por ejemplo. ¿Cauten con adolescentes? La registra en un cautelar real tenemos... Bueno, el cautelar no es una. Por ejemplo, la provisión de acercarse al ofendido. En un caso de un delito de lesiones, una amenaza, ahí me podría ir acercando a usted, por ejemplo. No lo puedo llamar por teléfono, no le puedo enviar correo. ¿Quién va a estar vigilando? Ese es el problema. Esas cautelarias son muy difíciles de fiscalizar. ¿También se habla de sus objetivas? Si la parte afectada está anotada, se están molestando. ¿Cómo comprobamos eso? Exactamente. ¿Quién verifica eso? Eso es muy difícil. Muy difícil. Y eso generalmente termina en una audiencia. En la audiencia se discute la posible revocación de la amenaza cautelar por una de mayor intensidad. Entonces ahí el Distrito Público va a decir, oiga, este señor estuvo llamando por teléfono a Pedrito. Y no hay ninguna forma en tener un respaldo. Lo único que procede es la prisión preventiva. Entonces trae un nuevo debate sobre prisión preventiva. Entrae el otro, a través de una audiencia. Claro. Ahí entra a jugar, por ejemplo, si el ofendido hizo una nueva denuncia. Por ejemplo, si hay una denuncia nueva y hay un testigo que dijo que sí, efectivamente, Juanito se la acercó, lo empujó. Por ejemplo, ahí tenemos un nuevo antecedente. Entonces, ahí nos damos cuenta que los mujeres a medida cautelar que decretamos respecto de Pedrito, no era la mejor ni la más idónea. Entonces ahí hay que buscar otra. Vamos a pensar que le dicen, ya es sujeto de prisión preventiva. Se lo dice de manera verbal. Usted lo analiza y usted determina eso. Claro. Tiene alguna orden ya para que entre la presión. No, porque la audiencia, como usted realizó en la otra vez, requiere de la presencia del impurado. Si él no viene a la audiencia, le despachamos una orden de detención para que venga la audiencia. Ah, para que venga la audiencia. Exactamente. Y en la audiencia usted le podrá decir, ya es. ¿Usted queda prisión preventiva o evidentemente usted queda firmando una vez a la semana? Si queda prisión preventiva en ese momento, propiamente queda detenido. ¿Ingrese inmediatamente a la prisión preventiva? ¿Usted llamará a elementos para venir? Tenemos gendarmes. Nosotros en la sala de audiencia, después lo vamos a verificar, hay gendarmes. El gendarmes lo ingresará en ese momento. Exactamente. ¿La persona no puede objetar eso? La puede apelar, pero dentro de quinto día. ¿Pero mientras estará en esta prisión? Claro. Inclusive, después de la reforma que fue en 2008, en los controles de detención, si el juez niega la prisión preventiva, es bastante fuerte esto. Si el juez niega la prisión preventiva, el imputado igual y el Ministerio Público apelan en la misma audiencia, el imputado queda como una especie de retención a disposición de gendarmería privado de libertad hasta que la corte resuelva. Y si la corte decide confirmar lo que dijo el juez, que efectivamente no hay prisión preventiva, ahí recién se le va a dar la libertad. Pero a pesar de que el juez dijo que no queda en la prisión preventiva, se va a quedar dentro un par de días más hasta que la corte resuelva. Y bastante fuerte eso porque, si yo decía, como puede garantir, yo digo que no haya precedentes por la razón preventiva. Te viene ahí, se va a tocar. Viene de impugnación y entonces te esperas hasta que... Y si ahí, por ejemplo, si la corta me revocara mi resolución, ahí lo que procede a impartar una orden de detención, así que el diputado no se presentó voluntariamente a ingresar. Abandad de la Cámara. Cuidado para el Fuego y Porque el Ptom se presentó la Cámara. Cámara. El Ptom se presentó la Cámara. ¡Vocera! ¡Limpuso de la Cámara! ¡Limpuso de la Cámara! ¡Limpuso de la Cámara! Gracias.